Hola buenas tardes vamos a continuar hoy con los pasitos de salsa con los pasitos del cha 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 recordaremos otra vez lo que es la base lentamente lo que estuvimos haciendo la última vez y meteré algo nuevo y a continuación pues vamos con ello y espero que os guste un fuerte beso y hasta ahora la base de salsa de chica 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 recordamos básico de salsa de chico y con izquierdo para adelante 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 esta es la base que teníamos de salsa ¿de acuerdo? y ahora vamos a recordar la base del cha 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 empiezo con chica sería y 1, 2, cha, cha, cha 1, 2, 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 cha, cha, cha y 1, 2, cha, cha, cha va lentito 1, 2, cha, cha, cha 1, 2, cha, cha 1, 2, cha, cha, cha Y un, dos, cha, cha, cha. Recuerdo la base de cha, cha, cha de chico. Y un, dos, cha, cha, cha. Un, dos, cha, cha, cha. Un, dos, cha, cha, cha. Vamos a recordar la figura de pie que teníamos de la semana pasada. Sería esto. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. De chica. Y ahora hago de chico. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿Vale? Y ahora ya uno todo lo que teníamos. Sería. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Esto es lo que teníamos de la semana pasada. Y ahora lo hago entero completo también de chico. 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pues como hemos dicho antes, vamos a empezar con otro pasito, por ejemplo, de chica. Y empiezo con la base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y marco. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vuelvo a repetirlo. 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lo hago ahora un poquito más lento. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Esta sería de chica. A continuación voy a hacer el de chico. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lo hago ahora lentito. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Empezamos con la figura nueva. Empezamos otra vez desde la base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lo cruzo por delante al derecho. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora voy a explicar de chico. Lo voy a hacer enfrente para que lo podáis apreciar de chica. y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora lo hago de chico. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vale, vamos a hacer la secuencia entera de los pasos sueltos de la salsa. Y, de chica, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Este sería de chica. Ahora lo hago de chico todo completo. Y, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, os recuerdo la base del cha-cha-cha, empezando por ejemplo de chica. Y, 1, 2, cha-cha-cha, 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 y 1, 2, cha-cha-cha. Esto era lo que teníamos, ¿verdad? Pudía meter una pequeña figura porque esto es más complicado. Entonces voy a empezar desde una base y empiezo a explicar la figura. Y, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, giro de chica, 1, 2, cha-cha-cha. Estoy enseñando una figura que es la base, una de las más básicas que hay, ¿vale? Porque estamos en un grupo de iniciación. Vuelvo a repetir otra vez el giro de la chica del cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha, y 1, 2, giro de chica, 1, 2, cha-cha-cha, y 1, 2, cha-cha-cha. Y ahora voy a hacer lo mismo de chico. El chico también tiene que girar con el izquierdo cuando va hacia delante, igual que las chicas. ¿Vale? Hago de chico y... 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, giro de chica, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha. Ahora lo voy a hacer de cuerpo entero para que veáis cómo queda. Empiezo la espalda. Y 5, 6, 7, y 8. 1, 2, cha-cha-cha, 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 y 1, 2, cha-cha-cha. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo lunes. Os mando un fuerte beso y nos vemos prontito. Chao.